El DIF, el CDIF del Estado, tiene diversos programas de solidaridad alimentaria, de apoyo alimentario. Ayer, con un programa de creación poblana, porque no existe ningún Estado de la República, se puso en marcha la entrega de despensas muy ricas, muy grandes, para niños, menores, adolescentes y adultos con cáncer. Y llevan todos los suplementos alimentarios de los más complicados, caros, para poder tener una... que se repongan lo más posible de esa terrible enfermedad que es el cáncer. Es un programa de creación del CDIF poblano. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.